Pregunta a la 2 es una sección donde yo escarbo los comentarios de mis videos y mis menciones en Twitter para ciertamente encontrar preguntas, dudas, inquietudes, molestias, temas en general de interés para la comunidad y ventilarlos empleando el formato del podcast. Tradicionalmente yo elijo tres preguntas y en esta edición de casi casi fin de año del Duescast no fue la excepción. Arrancando con Roboroy quien dice ¿Por qué al hombre en el muro le falta un dedo? El de la mano superior derecha. Y bueno, Roboroy, eso lo que nos confirma es que el dedo que tenemos en el Real Jack es el dedo del hombre en el muro. No es el dedo de Albrecht Entrati como inicialmente muchos, entre quienes me incluyo, especulábamos, sino que es directamente sacado del hombre en el muro. Y si se preguntan cómo fue posible, al final del encuentro de Albrecht Entrati con el vacío, cuando por primera vez logró entrar, Al final Albrecht Entrati logró escapar del vacío y una de las cosas que el vacío dejó en nuestro mundo fue precisamente el dedo del hombre en el muro. Porque al cerrarse las puertas de, bueno, básicamente la cámara que había abierto o la garganta, por ponerlo en términos de bleach, había abierto esa garganta al vacío, ¿no? En vez de una garganta a huecomundo, es una garganta al vacío, ¿no? Y esa garganta que había abierto, pero cerraron el Albrecht Entrati y le pide a su hija, a, bueno, madre, en Necralisco, que cierre la puerta, no podía hablar, no podía ver, así que simplemente tomó sangre, apretó cristales del suelo, cortándose a sí mismo, cortando sus propios dedos también, y escribió, ciérralo con sangre, y, bueno, madre, logró cerrar la garganta, y al tiempo que al parecer una de las manos del hombre en el muro atravesaba ese umbral y le cercenó uno de sus dedos. Que imagino luego los Orokin hayan clonado hasta más no poder, y con eso es que, bueno, básicamente, y por eso es que más bien tenemos Real Jacks. Pero Roboroy, ese dedo que le falta al hombre en el muro, es el dedo que presumiblemente está en nuestro Real Jacks, porque todos queremos ser presumidos en ese sentido, y decir, bueno, en mi Real Jack está el dedo original del hombre en el muro, y, por supuesto, que eso será un aspecto de la historia del juego que tendrá desarrollo a futuro, porque, bueno, el hombre en el muro como que ya no solamente tiene el dedo en, vamos a decir, el mundo material, ¿no?, sino que ciertamente tiene mucho más que eso, ¿no?, luego de los eventos de la nueva guerra. Frank, con una pregunta muy sencilla, ¿por qué elegiste a Natá? Y es muy sencilla la respuesta también, Frank, porque esa es la persona que ella es. Lotus fue un invento que, vamos a decir, negoció Natá con nosotros, porque nosotros le metimos en su cabeza la imagen de nuestros sueños de Margulis, ¿verdad? La otra lección posible es Margulis, la cual es un producto enteramente de nuestra imaginación, la Margulis real, no existe, está muerta, kaput, se acabó, la convirtieron en polvo con la luz Jedi. Lo que queda de Margulis son recuerdos y, por supuesto, nuestros recuerdos de ella, siendo los más importantes. Para mí, el convertir a Natá en Margulis es literalmente desecrar el cadáver de quien fuera nuestra madre sustituta. Ahora bien, hablando fuera del lore del juego, yo comprendo perfectamente el por qué todos ustedes o muchos de ustedes eligieron a Margulis, ¿no? Tiene un par de... Tiene mucha personalidad, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Y ciertamente es algo que yo entiendo. Pero para mí, desde el punto de vista de una decisión que yo fuera a tomar, para mí no había otra decisión que no fuera Natá. Este ser que tenemos nosotros, que ciertamente es nuestra amiga, nuestra compañera, aunque en algún punto yo hubiera querido pegarle un tiro, bueno, uno no, varios puntos y hasta cierto punto, hoy en día también todavía quiero pegarle un tiro. Pero bueno, aspectos esos aparte. Elijo a Natá porque es la persona que es o el ser que es. No voy ahora a suplantar la identidad de Natá con la caricatura imaginaria que es Lotus o la reflexión de nuestros sueños que es Margulis. Ninguna de esas dos personas son reales. Natá sí lo es. Y por eso yo opté por la persona real. Opté por el ser que literalmente ha estado luchando con su identidad toda su vida. Y que parte de toda la confusión que se armó se debió precisamente a que la gente manipuló su identidad. Se manipuló su identidad en la guerra antigua, se manipuló su identidad en la nueva guerra. Y por eso yo dije, basta. No más manipulación de identidad. Esta es Natá y San se acabó. El que le guste bien, el que no, que se compre un cubro. Finalmente, Adrian Skull, bueno, Skull, Skull, porque ves la, o con la diálisis nórdica. Dus, tengo una duda. ¿Crees que la falta de fashion del viajero sea por falta de tiempo o al menos vayan a agregar los vestuarios de los operadores o este se diferencie de ello? Yo honestamente pienso que sí, la falta de fashion teno para, o fashion viajero en este caso, se debe a falta de tiempo, por supuesto. Lo mismo pasó con el operador, ¿no? Cuando salieron los operadores teníamos la opción del uniforme del Sariman con un par de variantes y hasta ahí, ¿no? El viajero es más de lo mismo. Y ciertamente pienso que, claro, que es por falta de tiempo, ¿no? Tú has visto la nueva guerra. Esa cosa no se hace en dos días. La envergadura, el espectáculo, eso no se hace en dos días, ¿no? Y por tanto, hubo mucho del desarrollo del juego que evidentemente tuvo que posponerse. Del desarrollo de cosméticos, de toda esa pendejada. Y al final del día, evidentemente, Adrián, el viajero, denotas a falta de, bueno, fashion que tiene. Yo pienso que en un futuro veremos más, vamos a decir, cosméticos exclusivos del viajero añadidos al juego. Aunque pienso que algunos de los aspectos del teno también puedan enganchársele al viajero. No sé cómo van a hacer con el tema de las escuelas de enfoque. Porque, bueno, teóricamente el origen del viajero es de un punto anterior a que los teno eligieran sus escuelas de enfoque. O en este caso, sus escuelas de entrenamiento. Naramón, Basarín, toda esa historia. El viajero es de un punto anterior, pero ciertamente ahora el viajero y el teno coexisten en la misma realidad, ¿no? Por tanto, como el viajero y el teno son parte de un mismo ser, lo cual para nada confunde a nadie. Y todo es súper clarito porque la nueva guerra lo explica todo. Sarcasmo. Ciertamente es un tema algo difícil de comprender, pero pudiéramos racionalizar que, bueno, con el paso del tiempo, algo del viajero se le pega al operador y algo del operador se le pega al viajero. Y en eso viene, bueno, la personalidad que en parte está influenciada por las escuelas marciales, que son las escuelas de enfoque, que eligen los teno, ¿no? O sea, Naramón, Basarín, Madura y papá, 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 y por ahí pudiéramos optar por una nueva línea de personalización o una línea de personalización que una al teno con el viajero. Y los cosméticos, ¿cómo ponerlo? Sería lo más fácil, pienso yo, el decir, el viajero tendrá cosméticos únicos porque es una avenida de monetización mucho más lucrativa para digital streams. Pero pienso que hay muchas personas en la comunidad actualmente pidiendo que algunas opciones se compartan. Y aunque hay ciertos aspectos que son compartidos, sobre todo cuestiones en la cara, pienso que faltan más opciones en esa dirección, sobre todo para el cuerpo. Así que en esa línea no sé, pero espero que sí. Espero que haya fashion compartido y fashion único también, que permita distinguirlos, pero también fashion compartido para aquellos que, bueno, literalmente quieren darle click, misma apariencia que la anterior, quizás se acabó, ¿no? No obstante, tendremos que esperar a ver, Adrián, pero espero, espero que se dé un poquitico de las dos cosas. Y de esta forma hemos llegado al final de este Pregunta a la Luz. Mil gracias a todos por sus comentarios, sus preguntas, porfa, si tienen más en esta dirección. Asegúrense de hacérmelo saber y hacer mis comentarios en mis videos, menciones en Twitter, donde sea que pueda leerlas con gusto. Las miraré, las tomaré en cuenta y las consideraré para secciones futuras. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si les gustó el video o lo encontraron interesante, por favor, consideren darle me gusta. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro. Síganme en Twitter para que estén al tanto de lo que sucede. Y si lo desean, también pueden apoyarme en Patreon. Ello les dará acceso a la versión íntegra del Duzcast, entre otras cosas. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima. Se cuidan todos. Chao, chao. Chao.